¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Corramos a Belén, que las dos ellas son, en un pobre portal nació el Niño Dios. Corramos a Belén, a ver al Niño Dios, llevando regalitos a María y a José. Corramos a Belén, a ver al Niño Dios, que los bailan dejamos. Corramos a Belén y a ver conaventura, los desolos se rullados al Solar. Corramos a Belén, que las desolardes, que los desolado.